Yo pido ir con las chamacas. Ve por ellas más bien. Oigan, esto es una posada, no podía faltar la piñata, muchachos. Tenemos señora piñata. Tiene muchos regalos adentro. Entonces lo que queremos hacer... A ver, Carlita, permíteme que me estás haciendo bolas. Aquí ya tenemos a Banda de la Producción. Aquí tenemos a nuestras chicas del coro. ¡Eso! A nuestras invitadas especiales. Y cada una de las personas que están aquí representándolas a ustedes van a pasar y le van a pegar a la piñata. Cuando se rompa la piñata y caiga todo lo que está adentro, que no sabemos qué hay, pueden ser dulces, juguetes, no me hagan hablar de más, pero va a haber muchas cosas, ellos van a tomar algo y lo que tomen se lo van a llevar ustedes porque ellos están jugando por ustedes. ¿Ok? ¿Está clarísimo? ¿Les damos y comenzamos, muchachos? ¡Eso! Por favor, primero que pase la señora Ani. En nombre de Maite. Despacio, Maite, cálmate. ¡Ah, ya vi! ¡Una, dos, tres! ¡Ale! ¡Espérate! ¡Ya con eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Doña Ani viene, pero bien desayunada! ¡Esa torta de molestiles! ¡Eso! ¡Ahora sigue Armindia! ¡Arminda! ¡Es Arminda! ¡Vengan ahí! ¡Pero con aguas, eh! ¡Eso! ¡Duro, Maite! ¡Eso! ¡Pierre cerca a mí! ¡Aguas, jacín! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sigue Doña Consuelo! ¡Doña Consuelo! ¡Eso, Querecuadro! ¡Venga! ¡Cálmate, hijo! ¡Eso! ¡Espérate! ¡Vengan! ¡Ya, Matilda, ya, ya! ¡Ya le diste tres! ¡Ay, Doña Consuelo! ¡Sí pega duro, eh! ¡Ahora sigue! ¿Quién sigue, muchachos? ¡Doña Pati! ¡Eso! ¡Oye, Doña Pati, pégale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oigan! ¡Esa torta de molestiles! ¡Sí les dio power, muchachos! ¡Ahora sigue Doña Elvia! ¡Venga, Doña Elvia! ¿Por qué? Nada más tienes derecho a tres, Doña Elvia, porque sí, tres nada más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, hombre! ¡Es que está Doña Elvia! ¡Ya sabía lo que iba a ser Doña Elvia! ¡Ahora sigue Doña Lola! ¡Eso! ¡Venga, Doña Lola! ¡Venga! ¡Así se llama mi abuelita también! ¡Una, dos, cuatro! ¡Una más, una más! ¡Bravo, Doña Lola! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muchas gracias, Doña Lola! ¡Ahora sigue! ¡Doña Margarita! ¡Quién es Margarita! ¡Eso! ¡Con todo, Doña Margarita! ¡Con todo! ¡Eso! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya casi, ya casi! ¡Gracias, Doña Margarita! ¡Vámonos para acá! ¡Ahora sigue Doña Emiliano! ¡Doña Cristina! ¡Doña Cristina! ¿Tienes? ¡Mérense! ¡Rómpela! ¡Tres, eh! ¡Nada más tres! ¡Rómpela! ¡Venga! ¡Rómpela! ¡Una! ¡Vaya! ¡Pero no vais! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está! ¡Harta cosa! ¡Oigan! ¡Malandro! ¡No son para ustedes los regalos, eh! ¡Los regalos son para las chamacas! ¡Órale! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oye! ¡Muy buenos regalos, eh! ¡Buenos regalos, eh! ¡No se me peleen, muchachos! ¡Ahí está! A ver, vamos a ver qué hay dentro de esta pelota, Carlitos. No puede faltar ninguno, eh. No, pero vamos a ver qué hay dentro de estas pelotas. Fíjese nada más, Ani. ¡Cinco boletos para el teatro de Cosas! ¡Cuérdate, espérate! ¿Pero es para quién es? ¡Para doña Ani! ¡Doña Ani, a ver! ¡Le vamos a decir lo que se ganó, doña Ani! ¿Quién es doña Ani? ¡Levanta la mano! ¡A ver, doña Ani! ¿Ya está lista para saber su regalo? Sí, eso. ¡Fíjese nada más, doña Ani! ¡Cinco boletos para el teatro de Jorge Ortiz de Pinedo! ¡Eso! ¡Cinco boletos para que vaya con toda la familia! ¡Para que sí! ¡Felicidades! ¡Tenemos otro regalo para usted, doña Ani! ¡Ay, no, qué emoción! ¡Me gustan los regalos! ¡Aunque nunca me dan a mí, pero bueno! ¡Un soporte para la espalda! ¡Eso! ¡Es un telecito, sí! ¡Qué bueno, doña Ani! ¿Quién es? ¡Va a la consola! A ver, vamos a ver qué le tocó a esta también. ¿Qué le tocó? ¡Unos delpes amplificadores! ¡Eso! ¿Está emocionada? ¡Sí, mucho, mucho! A ver, ¿qué más, Manolo? Acá. Un peluchito. Un peluchito. Y aquí hay... No te claves nada. No, no, tranquilo. Hay que revisarlo porque... ¿Esto también? ¡Diez boletos para la pastorela de Rafael y Clan! ¡Eso! ¡Para que se lleve a las chamacas! ¡Ahora hay que pase! Mira, güero, para Dulce. A ver. Dulce, Dulce, ¿dónde está Dulcecita? ¡Hola, Dulcecita! A ver, mira. Aquí tenemos este que dice... Cinco boletos para el teatro de Jorge Ortiz de Pinelo. ¡Bravo! ¡Bravo! Y acá hay otro también que dice... Boletos para el teatro de la pastorela Rafael Inclano. ¡Bienso! ¡Felicidades también! ¡Está contenta! ¡Gracias! ¡Eso! Muy regaladas, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Para qué más tenemos? Arminda, Arminda dice 10 boletos para el teatro de la pastorela también. ¿Quién es Arminda? De Rafael Inclán, Arminda. Hay que agradecerle, por supuesto, a Lupita Sandoval y a Rafael Inclán por su generosidad. Muchísimas gracias. Nos están haciendo felices a todos. ¡Venga! ¿Qué más regalos hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos regalos para todas, ¿verdad, mi sangre? Ahorita se los vamos a ir dando. Vámonos rápido, muchachos. Vámonos rápido. Cinco boletos teatro Jorge Ortiz de Pinedo y 10 para la pastorela de Rafael Inclán. ¿Quién es Pati? 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 Pero me dijeron que tú tienes un regalo muy especial. Yo tengo un regalo, bueno, no yo, toda la producción de Sal el Sol, les tenemos un regalo muy especial que les queremos dar en este día. Primero que nada, les queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Las queremos mucho, las valoramos muchísimo. De verdad, es bien importante que hayan estado aquí con nosotros compartiendo. Y para que ya sean parte de Sal el Sol y nos puedan ver todos los días... ¿Qué? 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 Déjenme ver que hay por acá, la verdad no sé. Yo luego hablo de más. Apúrate, Carlos. Yo luego hablo de más. Sí, no andes de hablador. Aquí dice... ¡Una pantalla Smart TV! ¡Oh! 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 Y esa pantalla es para su casa, para que se sientan en familia a ver todos sus programas favoritos de televisión. Se necesita. Muchas gracias. Solo se ve imagen televisión. Sí. Solo se ve imagen televisión, ¿eh? Después ya se ve negro solo. ¡Gracias! Estudio. Ah, mira, bufandas también. Tienes aquí bufanditas para cada una de ustedes. ¡A ver, terminamos! Y aquí quieren decir unas palabras. ¿Está prendido este micro? A ver, van a dar unas palabras arriba. Muchas gracias por habernos invitado a casa Betty. Estamos muy felices, muy contentas. Espero que no sea la última vez que nos inviten. Gracias a todos. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar unas palabritas? A ver, Ani. Muchas gracias por invitarnos acá. Ha sido muy divertido, muy divertido. Me encantó. Ay, muchas gracias. Las queremos mucho, de verdad. Regresan pronto, ¿eh? Porque nos vinieron a llenar de vida nosotros. Gracias. Y bueno, pues seguimos con esta posada, muchachos. Muchos regalos, muchas cosas buenas. ¿A qué nos vamos? ¡Vale, sonjante! ¡Volvemos con más, amigos! ¡Vamos!